¿Te dejé café? ¿Querés que te lo ponga en el termo? No, 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 yo lo hago, dejá, dejá Ay, bueno, menos mal, porque estoy muerta Bailé toda la noche en la fiesta No me digas nada, Damacio, por las dudas No, ¿qué le voy a decir? Olvídate Andá a descansar Bueno, gracias Chao, mamita Chao, tesoro Chao, querido Chao, gracias por el beso Miguel, se me da un beso Este parque central